En los avances del mundial hoy quiero compartirte algo muy especial. Uno de los equipos que ha tenido más lesionados antes de llegar a este mundial es el equipo de Uruguay. ¿Sabes? Algunos jugadores se han lesionado, juntamente en los otros equipos también hay lesionados. Lo mismo sucede en la vida de los cristianos. Muchos se lesionan, algunos otros se fracturan, algunos tienen incidentes muy pequeños. Pero otros, las lesiones provocan en ellos que de una vez se retiren. No seas tú un lesionado que se retire de por vida, sino un lesionado que se recupera. Así que recupérate pronto y disfruta del mundial. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias!